Libre Yo soy libre como el viento Como lo que ahora llevo dentro Y después de tanto mal Ahora vivo de verdad y soy libre Oh Y aunque siempre aprendí viviendo Entre las pasiones y los sufrimientos No hay más que por bien no venga Y también por eso que soy libre Y ahora quiero seguir con mi gran felicidad De cantarle, de gritarle al mundo y a mi gente Que soy libre Oh Y quiero cantarle al mundo Libre Eh Y lo vivo de verdad Soy libre Oh Esa que está realita Soy libre Y aunque siempre seguiré cantando Gracias a la vida que me ha dado tanto Para amor a la amistad Que ahora vivo de verdad y soy libre Oh Y ahora quiero seguir con mi gran felicidad De cantarle, de gritarle al mundo y a mi gente Que soy libre Eh Eh Y quiero cantarle al mundo Libre Oh Y lo vivo de verdad Soy libre Oh Y que siempre cantaré Soy libre Eh 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 Cántale Bueno Y ahora voy a cantarle a la libertad Y que todos ustedes canten conmigo por favor O el coro que dice Voy a cantarle a la libertad Porque soy libre Libre y nada más Voy a cantarle a la libertad Porque soy libre Y seguiré cantando Voy a cantarle a la libertad Porque soy libre Y yo le canto sí señor Voy a cantarle a la libertad Porque soy libre Porque soy libre Voy a cantarle a la libertad Vamos a cantarle a la libertad Y a la felicidad Porque soy libre Porque soy libre de verdad ahora Voy a cantarle a la libertad Y que hoy a mí y mi gente Yo lo canto de corazón Porque soy libre Porque soy libre Soy libre, libre Salsa Dedicado a la libertad Y a la felicidad Voy a cantarle a la libertad A la la, a la, a la, a la Timbal Y percusión Voy a cantarle a la libertad Y la trompeta tropical Voy a cantarle a la libertad Voy a cantarle a la libertad Porque mi rumba buena está llegando Porque soy libre Así la canto con sabor Así la canto sí señor Voy a cantarle a la libertad Porque ahora soy libre Como un avión entre cielo y mar Porque soy libre Y así lo quiero cantar Y así lo quiero gozar Voy a cantarle a la libertad Quiero cantarle a la lumba buena de verdad Porque soy libre O lele a la 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 Para guaracha Voy a cantarle a la libertad Vamos, eh, eh, la, la, la Porque soy libre Ah, eh, lele, lele, lee Ah, la, la, la Voy a cantarle a la libertad Vamos, vamos Voy a cantarle a la libertad Voy a cantarle a la libertad Estoy lleno de felicidad Voy a cantarle a la libertad Ah, libertad Porque soy libre